Otra persona y ya... Solo mencionarlo, no digas a la otra persona, no mencionar la acción que pasó. Solo no mencioné a ella. Ya vemos, la Diana, dale pues. ¡Calma! No, lo que pasa es que íbamos, va en el carro y este, como que iba mencionando, ajá, de la novia, ahí. Él, ajá. Ahí, ajá, y entonces yo le dije que, pues, pues, sí, que si no la quería que mejor terminara. Y que él podía encontrarse una mujer que solo estuviera para ese momento, porque obviamente tiene necesidades. Y le dije yo, y hay un montón de mujeres. Aquí estoy yo, le dije. Eso, eso. Que yo le dije, hay un montón de mujeres que pueden estar solo para el momento, porque no necesariamente... Hay mujeres que estamos solas, desde vos que ya tenemos un hijo. No, no le dije eso, solo le dije eso. Entonces, pensó que yo le estaba tirando a... Ah, pensó, pues. Pensó, y yo no le dije, porque yo solamente le dije eso, de que hay un montón de mujeres que tal vez si pueden estar para el hombre, solo para ese momento. Pero vos no te llamas la atención. No, y directamente porque yo le dije, es que, porque a Javi le dijeron de que prácticamente yo le estaba tirando la tanga en la cara. Y nada que vea, yo solamente... Ah, dicen que porque dices eso también... Ajá, yo le dije, no, es que yo te puedo ver, te veo guapo, y o sea, tenía mi postura y todo, pero no me gustaba. Ni siquiera para ese momento. ¿Cómo le declaran ahora? Uy, pero me dijeron ni siquiera para ese momento. Ah, bueno, sí. La mona sí es, vaya, la mona. La mona sí te gusta. La mona, yo no sé qué tiene, pero es bien bonita. La mona sí te gusta. Sí, la mona sí me gusta. Sí, te encanta. Es que sí, acá, aquí está me retocando. Es que a veces dice que existe eso de la sangre dulce, de que la gente congenia rápidamente con uno. Sí. Y eso era todo. Bien, pero vaya, ajá, pero aparte de eso, quiere decir que Choco te anda tirando como más por eso que vos dijiste, como vaya pues, entonces... Lo sentís que anda más como encima. O no más fue el comentario de la otra persona. No, de repente sí anda como más encima, porque a veces estamos grabando series y hasta se me acuestan las piernas y yo como que... Pero siempre lo has hecho. Sí, Choco, no, conmigo no. Sí, con vos siempre te andamos buscando Choco. Sí, Choco, siendo no. El Choco, el Choco, tiene que los testigos. ¿Pongo? Y vos también. Se te borró la sonrisa. Se te borró la sonrisa. Sí, claro, 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 claro. Vamos a recordar los temas. Ah, por favor, por favor, sí. Anótelo ahí en la libreta. Sí, 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 hace falta una salida, sí. Cabal. ¿Ustedes me pueden acordar? Ya, 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 creo que sí me acuerdo. Sí, no me acuerdo quién más. Yo creo que también me iba a ahogar con la Johanna. Yo también ahí sufrí y no topaba nada. ¿Cómo ir a comer bueno? Claro, claro, claro. ¿Y cuál es eso que anda a la Johanna? Mírame. Ay, cálmate. Y Johanna, ¿ustedes se agarra una anguila, la deja ir o se la lleva también ahí a la mamá? No, la dejó ir. ¿Y por qué? Pues si las anguilas son peces también. Esa me dijo mi mamá una vez, ¿para qué la dejaste irme? Sí, sí, es lo mismo que pescado. Tienen el mismo sabor y todo. Solo que es que es un pez, básicamente un pez, solo que la forma es así, recta y larga. Ajá. Pero al final, si vamos hablando de los ligosos, igual que el elé y la mamá. Y si hablamos del sabor, igual que el pescado. Dicen que se comen, dicen eso. Por eso sí. Yo una comí una, pero bajan. Sí se comen. Gracias, me dio una vez a mi anguila. Anguila asada. Ajá, pero era frita. ¿De clase de anguila le dio? No era negra, casualidad. No. Es que son negras las anguilas. Sí. Son como pescados. Negro, pues, oscuro, oscuro. Son como entre negra y roja. Pues sí, oscura. No, como pescado. A para ver que era. Café soso, oscuro. Yo los he agarrado, no me diga. ¿Vos peines puede tirar ahí, pues? ¿Los encontramos en la piscina? Claro que sí, como que no. Allí hay pescado. No quieren. No quieren. Es que la salva acompaña a uno, la verdad. Sí, yo creo que eso es salada. Ahí va a acompañar. Ah, eso es salada, pues. Sí, para algunas cosas. Ah, bueno. Y fíjense que yo creo que el corazón voy a ir aquí porque se acuerda el día que yo mandé la foto a la creciente. Ajá, aquí no llovió y gran tormenta allá arriba. Y después la Mayeli dijo, aquí ni llovió. Solo se puso. Dije yo, la piensa a la sucia. Grandes tormentas caen. Ah, nada más. También es que el día que andamos grabando téreba. Ajá. Supuestamente había puesto un piscino mío, un oscuro que va a llover. Llovió, madre. Y dije yo, ya va a llover. Digo, la norma ya no lloró y cómo va a llover si con tantos maricos que haya llover. Sí, es que demasiado está... Estamos plagados aquí. Solo porque le dice burla chuga, no me la quiere pensar. De salaciones, pues. Ah, aquí sí. Mucha de salación hay aquí en Las Delicias, pues, y el quebracho y todo eso. Es que lo malo que hagan y que no se declaren. Allí hay una salación. No, papá. Si aunque se declaren la salación, siempre te llega. Que hagan. Solo mira cómo saca pescado. Por ejemplo, Val. Si está ahorita... Te quería topar, pues. Mamacita me dice siendo la hermanita va a creer. Y todavía me voy a... Es que pensó que era la zarca. Cuidado allí, diablo. Cuidado allí. Vaya, pues. Oí, diablo, lo que dice la Nayeli. Oí lo que dice la Nayeli, diablo. No cambias ese maje, dijo. Es que déjeme justificar, pues. Déjeme justificar. Es como decir que los cuatro fantásticos van a cambiar, diablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como decir que los cuatro fantásticos van a cambiar. Puedes ir, puedes ir. Así es, a ver. Así fue sobre. Tu pelito que tiró. Tené cuidado. Seguramente. De no caerte, va. Ves que está feo aquí en la pasada. Yo no te cuento a ti nada más. Va, ¿seguro? Segura. Ahora entiendo, bueno, entiendo cuándo quiere llover aquí. Porque a veces cuando quiere llover aquí es porque el diablo está aquí. Cuando quiere llover en la barra es porque el diablo está ahí en la barra. Exactamente. Los lunes por eso llueve. ¿Aquí no te has fijado? Conozca la webina, ve. Los lunes siempre llueve aquí en la sede. Aquí en la delicia. ¿Qué pasó? Era una webina, pero la... Ah, webina, pero ella la va a tirar. Y esto es un bote. Ah, déjale, déjale. Quién es la de la cabeza. Esa es la webina. Esas crecen grandototas, viejo. Así es, viejo. Largas y grandes. Esas se parecen como un bus, miren. Qué chivo, viejo. Ellas tienen las ventanitas, viejo. Ajá. Y el pacho de la cabeza. Esa más grande se convierte en robalo. Ah. ¿Y la chicle? ¿Cómo vas a creer, vos? Robalo. Un bote, viejo. Un bote, ¿ya lo vieron? Bote, no. Ah, sí. Esta es una bota. Esta panzona. Déjala que tenga bebés. No, está panzona en roca. Que no es lo mismo chimbolo, pues. No, es por eso. ¿Qué? ¿Por qué agarran chimbolito, eh? No, aquí ando otro, ve. No lo como así. Este está más grande. No lo como así. Dios mío, pues. Ahorita todos están bien gordos. Porque hay comida. Son bien ricos, como eso. No, me da más. Aquel día para almuerzo frito nos dieron los de la pinta. Pero vaya, tal vez del río las valgo. Pero a veces en la presa andan acá. Los pobrecitos que andan en la sección. ¿Cómo se corren para la presa? Vaya, está bueno que se salven ahí. Imagínate que lavamos la piscina en lugar de decir, ah, que reproduzcan aquí. No, de un solo los casan. Pero es que cuando pasan acá, pasan por la piscina. Y la piscina corre para abajo otra vez. Y así. No. Se pueden rescatar, hija. Están ahí porque la dejó la acrecentada. ¡Mono, una culebra! No me da miedo, pues. O sea, sí, pero muy conmigo. ¿Qué hora de aquí de los retos que hacíamos antes y que vos nunca lo pasaste? Sí, pero ahorita está por fe y no me doy cuenta. Pero te habrá que nunca lo ha pasado. Es que no te lo arreglas rapidito. Me da miedo. ¿Qué lo andaba? Jajaja. ¿Te acuerdas que allí está yo sentada la Nayeli una vez que estábamos grabando? Sí, es que esto no es la espesadía de la Nayeli, nunca lo ha pasado. Sí, lo he pasado. Lo pasaba. ¿Cuándo no te ayudaba? ¿Cuándo no te ayudaba? Pero de pasarlo libre así es como que dice limpio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando vienen así, vaya, por ejemplo, aquí pasa el agua, el choro. Pero ya como esta, estoy adentro para acá, es como que el agua se acumula y apesa. Sí, porque no tiene salida. Esto es una quebrada que viene de arriba. Y entonces aquí, como el agua pasa aquí, lo que hace, mire, es suelo mantenerla aquí adentro. No tiene salida. Y en la carita de arriba había un lagarto. ¿Había? Sí. Una cosa ahí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo? ¿Había qué? Un lagarto. ¿Qué? Un lagarto. No, más abajo. Aquí, arriba, hay una cosita de arriba. Y una cosa ahí. Ahí había otro lagarto. ¿Y tu familia que va cada rato ahí a bañarse, no la han visto? No sé. El problema es que no creo, porque ellos tienen que darse. Ajá, cabal. Vamos, no, pero lo agarro bien. ¿Le lo sigo yo? Sí, está lindo. Claro. No, pero también puede venir de una que otra saqueo que han hecho ahí a la gente. Mucho, mucho, mucho. Yo voy a ir a hacer un punto. Bueno, ni modo. Tuvimos 900 gente, pero me dio abajo. Otra vez. ¿Otro descanso, pues? No, es que ya no lo comí. Ah, bueno. ¿Nos vamos a cruzar? Pues sí, nos vamos río arriba, pues. Hay que ver por dónde nos vamos a tirar, porque... Ah, llegan tú una galleta de aquí. Aquí de cama. ¿A dónde? No, las alas del chistón. Pues sí, pero allá abajo vamos a ir a salir de todos modos. Pasamos aquí. ¿Y yo digo qué? Mira, así como pasa la Alejandra, tienen que pasar todo, ve. De arrastra. Mira, ve, así va la vesica, cabal, ve. Era paja, ve, si no te lo creas todo. ¿Y qué? Que así tenías que pasarte. Ay, vale, dale, mira el inicio. No está hondo, está hondo, pues. Y ahí es de más allá del agua para más fregar. Bien dormida en otro mundo, me. ¿Cómo? Sí, hay muchas cosas que mi mente no entiende. Oh, ok. Pero nosotros vamos guerreros, nosotros pasamos por el agua. Nosotros no tenemos miedo al agua. Sí, hay la vida, perfecta. Ay, me voy a caer. Ya me había secado, no secado, pero sí así. Ya creí silencio. Escurrido de control. No pasa nada y todo el día vamos a andar en el río. Sí, sí, está hondo. Está hondo, pues. Ah, pero el bol normal yo no tope. Mira, ha sido horrible comernos una comida en el río. Pero en el río. Sí, pero ni sabemos hasta dónde vamos a llegar. Si supiéramos que va a estar allá fuéramos desesperados porque tenemos que llegar a la hora de comida. Sí, pero también un día ir, digamos, solo a grabar. En cambio ahorita, mira, andamos. Sí, vamos a ir, llegar, empezar a hacer las topas. Ah, pero ¿qué vamos a estar haciendo? Solo bañándonos. Así como antes, jugábamos. Jugar, mica, arranca cebolla. Pásela, hija, nadando, pásela. Sí, está pacho, niña. Sí, te bajó. Dice que vos te la bajaste, imagínate. Ay, qué cierto. Ya pasen que lo siento que estoy miendo. Para la vez está hondo esto. Ay, me fui al hoyo.